Tal vez no le interesaba por algún motivo que se supiera quién estaba detrás de su apodo. Quizás pensaba que crear misterio en torno a su identidad le hiciera más atractivo como columnista. Puede que simplemente se tratara de la inercia de mantener el nick usado en su época de bloguero. En cualquier caso, durante mucho tiempo tan solo Jorge Bustos, alguna persona que pasó por la Gaceta y unos pocos en ABC sabían quién se escondía bajo el seudónimo de Hughes. Ha aceptado romper el misterio y dar la cara en periodista digital. Muchas gracias y bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Bueno, te voy a hacer la primera pregunta, es la más rara que creo que he hecho para arrancar una entrevista. ¿Cómo te llamas? Pues me llamo Paco. Fue a ver Paco. Y la verdad es que no tengo ningún interés en mantener el... Bueno, no creo que hubiera un misterio, pero fue eso. Fue a ser una sucesión un poco rocambolesca de mantenimiento de una identidad y con eso me he quedado ya, con Hughes. Pero mi nombre es Paco. Te llamas Paco. Un poco exótico nombre de Paco. Empezaste como bloguero como Hughes, pasaste a Twitter como Hughes, aterrizaste en la Gaceta como Hughes, saltas al ABC como Hughes y ¿por qué en el ABC sigues siendo Hughes? Pues empecé como colaborador. Yo mantenía el Hughes no como una forma de libertad para escribir, o sea, no quería ganar nada de libertad escribiendo, sino para proteger un poco mi faceta laboral. Yo empecé esto como un hobby y una vez que llevaba ya un tiempo y cuando me vine a Madrid el director me dijo que ya había una inversión hecha por el periódico y que manteníamos el Hughes. Y algo de eso me he quedado. O sea, que entiendo que dejaste tu otra faceta laboral para centrarse en el periodismo. Sí, claro. Llevo un momento en que ya no podía llevar las dos cosas bien. Tengo que optar. Bueno, en Argentina hay una ciudad que se llama Hughes, escrito Hugues, en honor al fundador de la localidad. Me temo que no tomas de ahí el pseudónimo. ¿De dónde sale Hughes? Lo del Hughes viene de... Bueno, yo fui en internet, yo entré de la absoluta ignorancia sobre cómo funcionaba y escribía siempre mis cosas futbolísticas. Yo escribía terapéuticamente como aficionado. Yo era muy, muy, muy aficionado. Y a veces volcaba mi pasión escribiendo en un blog. El caso es que me instaron a colocarme un nick y yo pensaba que tenía que ser algo anglosajón. Me sonaba que tenía que ser algo en inglés, ¿no? Para un nick. Y estaba leyendo a un escritor que se llamaba así, Hughes, y lo tenía la mano y me lo puse. Y con eso me ha quedado, ya ves. Menos mal que no estaba leyendo, yo que sé, no sé, una biografía de Chris Christopher. Bueno, María Christopher, eso tú vas a ver. Bueno, tú fuiste... Ahora recuperemos un poco tu trayectoria laboral. Tú fuiste uno de los primeros columnistas principales, de los importantes de la Gaceta. Tú escribís en la contraportada de la Gaceta, que dejó aquel periodo, que lo hiciste, creo recordar, en verano de 2012. ¿Te fuiste porque no te pagaban? ¿Porque te olías cómo iba a acabar ese medio cerrando y ahora manteniendo solo la web? ¿O por algún otro motivo? A ver, que da memoria. Yo en la Gaceta empecé haciendo unas contracrónicas generales, políticas, costumbristas. O sea, luego me pasaron a la contraportada y luego a la tele. Y lo dejé porque me llamó ABC. No lo... Bueno, los problemas eran evidentes, ¿no? Pero yo quizás hubiera seguido escribiendo sin límite allí porque la verdad es que me lo paso bien escribiendo. Pero me llamó ABC y, bueno, te llamo ABC es como si te llama el Madrid, ¿no? Lo dejas todo, ¿no? Hablé con la subdirección del periódico, con Mayta Fajeme, que fue quien me llevó allí y me fui para ABC. ¿Tú eres de los que defienden, como defiende Rubido o tu compañero de periódico, Gestau, que el ABC es el periódico de los grandes columnistas? Pues, hombre, no por mí, desde luego, pero sí. Claro, tradicionalmente solo hay que ver la gente que ha escrito allí y la gente que escribe actualmente, ¿no? Y no voy a mencionarlos por no parecer demasiado... que esté haciendo la rosca, ¿no? Pero, bueno, hay columnistas impresionantes y la gente que ha escrito allí no están colocados en las paredes de la redacción, pero si se les ocurriera colocar retratos de la nómina de gente que ha escrito allí, entraría ya acojonado directamente al periódico, ¿no? O sea, sí, desde luego es el sitio de la tradición periodística más rica, ¿no? Para mí, hasta donde me alcanza, ¿no? Pero, bueno, realmente ahora volvamos al pasado. Regado, tú aterrezas en la gaceta desde internet. ¿Cómo es este salto de alguien que no se mueve en ámbitos periodísticos, que no conoce? No, eso fue Maite Alfajeme, que me leyó y me llamó. Me llamó para... me lo ofreció, la posibilidad de colaborar. Y empezamos haciendo dos o tres semanales. Y bien, yo lo di bien. Yo abrí un blog, había abierto un blog cuatro o cinco meses antes, que trataba de ejercer, bueno, una especie de periodismo aficionado. Trataba de escribir muy rápidamente, muy de aquella manera, crónicas o columnas. Pero era una costuma bien personal. A mí siempre me gustaba mucho la literatura, pero no me animaba a escribir, porque la ficción me... Ponerme a escribir una novela me pareció la más difícil del mundo. Entonces, lo de... Veía un programa de Telecinco y hacer una croniquilla, y me lo pasaba muy bien. Yo me lo pasaba estupendamente. Y a ella le gustó y me llamó. Y oye, ¿notas alguna diferencia de esa etapa de bloguero, de tus crónicas para tu blog y tal, con lo que es ya el ejercicio profesional? ¿Hacer un poco lo mismo, pero para un periódico? Hombre, pues buena pregunta. Lo ideal sería que no se notara. Yo, en los momentos de los que estoy más orgulloso o menos insatisfecho, es cuando noto que estoy escribiendo como escribe en el blog. Pero hay como una tensión entre acogotarte, ¿no? O sea, tú siempre que escribes molestas a alguien o parece que decepcionas a alguien y lo que tienes que mantener es un poco la voluntad sea de pasarlo bien, ¿no? Dentro del respeto y de tratar de ser edificante, aportar algo al lector, pues disfrutar. Yo creo que el blog lo que tenía era una cierta, pues eso, el scroll de internet, que es que no tenía límite. Entonces, empezaba a escribir hasta que me lo pasaba bien, entonces ya cerraba, le echaba una firmita y cerraba. Y ahora pues tengo algo que también es muy bonito, que es la medida, ¿no? La medida de la columna, que es como que te fuerza también a hallazgos, porque es como el soneto, ¿no? Tienes que escribir una medida determinada y eso también te... Yo creo que, quiero pensar que escribo un poco mejor, porque te fuerza a ser más conciso, te fuerza a hallar lo que quieres decir de un modo más rápido, ¿no? Oye, decías, tienes miedo a veces cuando escribes a molestar a alguien. ¿Te ha llamado, te ha escrito alguien diciendo, oye, mira, te has pasado conmigo? Yo escribo cosas también poco importantes, pero yo es que soy... Me gusta ir por la vía sin molestar al personal, ¿no? Entonces eso, el saber que ya lanzas cosas a un público y que le puedes tocar las narices a alguien, pues me tiene su... me también tiene su punto, ¿eh? A mí hay veces que... yo también empiezo ya cuando escribo ya noto que... Sí, también puede ser divertido, ¿no? La gente muy pagada de sí misma, la gente demasiado ensobervecida, si que apetece a veces, pues eso, tocar un poco las narices. Pero no, yo creo que tampoco hasta el momento creo que no molestó demasiado a nadie, creo. Alguna cosita me ha llegado, no te lo puedo decir, vamos, alguna cosita me ha llegado, pero las podría contar con los dedos de una mano, ¿no? La gente que se ha sentido damnificada por... Hace poco, es decir, no molestar, pues yo hace poco te leía en tu blog de decir algo que me imagino que a lo mejor pudo molestar al referido. Tú contabas que visitaste una única ocasión en la relación de La Gaceta, que te encontraste con Carlos Dávila, entonces, director, y dices algo así que me fui con la divertida sensación de que nunca me había leído. Tan mal funcionaba esa casa como para que un director no leyera a sus columnistas. Joder, a veces... no, yo pienso que... no, 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 yo creo que... A ver... lo que yo quería expresar es que... Hombre, yo estoy convencido de que me... vamos, sé que me leyó, que la cesta no puede ser de otra manera. O sea, y creo que en algún momento iba a gustarle, pero lo que... quien la persona con la que yo tenía la relación, quien me lleva allí, con quien yo tenía un contacto fluido, era con Maita Fajeme, ¿no? Y con... con Carlos Dávila yo me presenté ahí a saludarle, pero bueno, él estaba a otras cosas, estaba a la dirección, y bueno, fue una cosa muy rápida. Matizó eso, ¿no? No quería yo dar la impresión de que no me pudiera pasar algo así, de que el director no leyera a un columnista al periódico, pero vamos, era eso, ¿no? Que yo... a mí realmente yo siempre sentí que en la Gaceta me metió Maite, ¿no? Pues Maite, alfa gemela que me colocó allí. Y oye, ¿hay alguna diferencia de escribir un medio? Pues la Gaceta no deja de ser un periódico de papel pequeño, para los canones, los grandes diarios españoles. ¿Alguna diferencia de escribir un medio como la Gaceta, más pequeño, dirige un público más reducido, que escriben ABC, que es uno de los grandes periódicos por tirada, por equipo... Sí, hombre, a ver, sí, la diferencia ya salta a la vista. Yo tengo la misma libertad a lo de escribir. A ver, lo que tiene ABC, hombre, a ver, tiene tal importancia como te pongas a pensar que estás en ABC con las tres grandes letras, una institución y, hombre, es que ya te digo, que te pones ante el tecleo y te temblarían las piernas. Lo que sí que tiene esta cosa tan divertida y tan sagrada, en muchos aspectos, es el lector de ABC. Es decir, hay una... Siempre escribes para un lector, pero en el caso... No había un lector de la Gaceta, pero el lector de ABC es en sí mismo también una institución. Y entonces, quizás lo tienes al principio más en cuenta. Bueno, yo escribo fundamentalmente igual. Dentro del respeto, de un marco de respeto al Estado de Derecho, a la dignidad de las personas, trato de escribir igual, vamos. Oye, ¿cómo es esa institución, el lector de ABC? Que aún no se nos ha ido a hablar de esa institución desde que éramos pequeños, también hemos oído desde que éramos pequeños niños, diciendo, el ABC va a aparecer porque es su lector, el lector de ABC va a desaparecer por una cuestión biológica, pero oye, pasan las décadas y sigues siendo el lector de ABC. ¿Cómo es el lector de ABC? No, yo no lo sé. Soy un recién llegado. No lo sé. Solo lo sabe el señor director y lo sabrá la gente que... No lo sé. Yo... Hombre, yo me fijo mucho en la calle, por la calle. Ahora en Madrid, en los periódicos. Y a veces te sorprende. A veces ves a un anciano venerable y lleva el país y luego ves a un jovencito moderno y lleva la ABC, ¿no? Yo pienso que el lector irá evolucionando, ¿no? Como con el periódico. Pero, hombre, sí que tiene que haber algunos rasgos de cierta... Hombre, hay un marco ideológico evidente en el periódico, ¿no? Hay una cierta afición a lo bien escrito y una cierta serenidad, un cierto liberalismo, una cierta manera de entender las cosas, ¿no? Yo creo que un respeto a las instituciones con lo que eso significa, ¿no? De creación de un ámbito donde el poder tratarse entre todos, ¿no? A mí eso es lo que es una cosa que románticamente me sucede mucho de ABC, ¿no? Esa especie de marco de liberalismo, ¿no? Espacio cívico que tiene ABC, ¿no? Me gusta mucho. Y ahora que hablas de los rasgos que el ABC ha presumido siempre, ¿no? O sea, eso... Cuando un antiguo director de ABC como Luis Maríasón le gusta escribir de vez en cuando en su columna del mundo, cuando yo dirigía el ABC verdadero... O sea, ¿qué sientes tú? ¿O qué sientes... Si yo hago tu compañero del periódico cuando oyen eso del ABC verdadero. No lo sé. A ver, yo es que soy un recién llegado. Yo no lo sé. Esto, la gente que lleva el periódico y que está ahí toda la vida te lo podrían decir. Hombre, a mí el alzón es entrañable a la vez divertido, ¿no? El ABC está en buena forma, yo pienso, ¿no? Es todo lo que te puedo decir. Y luego es real. Porque yo llego allí y esto... Existir existe, ¿no? O sea, que es tan verdadero como el otro. Bueno, estas son cosas sobre... Yo acabo de llegar ABC. Yo no puedo hablar mucho de... Si todavía a veces me pierdo cuando tengo que ir a por una Coca-Cola. Que no, que todavía no... No sé, yo llevo cuatro meses en Madrid, ¿no? Hombre, espero que al menos cuando llegaste y fuese por mi a ver a ABC, supieras que estaba Luca de Tena y que no era ABC Serrano. Pues lo tenía claro, pero vamos... Perfectamente voy a haber plantado en el Serrano. Yo soy ya, digo, es un recién llegado. Que, en fin... Iré descubriendo todo el periódico. Y te quería comentar, al principio, como ya hemos recordado, escribías sobre temas de varias... Una contracrónica, un artículo, incluyendo política, sociedad, un poco de todo, pero también sobre fútbol. Ahora escribes en el ABC sobre medios de comunicación, sobre todo televisión, pero también sobre fútbol. Y vemos columnistas políticos como Gistau, Javois o Edwin González que también hacen opinión sobre fútbol. ¿Qué pasa? Es que ahora, en el periodismo actual, o escribes a fuerza sobre fútbol o no puedes escribir, además, sobre algún otro tema. O sea, las primeras como yo, que no nos gusta el fútbol. ¿Estamos ya vetados como columnistas del papel? No te has crudo. No, a ver, lo del fútbol... Tengo la impresión de que, a ver, tampoco descubro nada, que es lo que le gusta a la gente. Fundamentalmente, ¿no? Mueve mucho tráfico de internet, muchas compras, la audiencia, la televisión. Y el fútbol tiene también algo y es que permite una narración, permite también mucha libertad, cierto uso de metáforas, ¿no? Algunas licencias que quizás otras... las partes nobles del periódico, digamos, en política y tal, no se puede... o no se suele utilizar. A ver si... Yo entiendo que sí se podría. Pero ahora sí, cada vez más la gente... Sí, es raro. Desde hace tiempo, en el país, por ejemplo, Javier Marías, ¿no? Ahora, en realidad, los columnistas y los nobilistas escriben de fútbol, ¿no? Eso es muy bueno, pero quizás también te lleva a pensar, si no fallará con España, porque pensamos demasiado tiempo en el balón, ¿no? Pero a mí me da la atención eso, que ya no es que de repente un articulista, pues yo qué sé, o si ya lo ha hecho toda la vida, de repente un artículo suyo, en su lugar habitual, él escribe un artículo donde habla de fútbol. Pero a lo demás hay fenómenos como el tuyo, como el de Enrique González, que está bojado hoy, que... Si es personas que tienen su artículo en una sección determinada, ya puede ser la de opinión, política, medios... Y además tenéis otra columna en deportes. Escribir sobre fútbol. O sea, esto que vamos a que el columnista de doble tema, ¿o cómo es esto? Hombre, a mí, si me pusieran a escribir en todas las secciones, yo estaría encantado. Por mí que no quede, vamos. Lo del fútbol, no lo sé, a lo mejor los redactores o la gente o el periodista deportivo toda la vida, quizás te podría decir algo más que yo al respecto, Podrían sentirse un poco invadidos. No lo sé, yo lo que... No desde mi experiencia como ahora, como ahora, como cronista del Madrid, como lector, a mí me gusta también encontrar junto al viejo periodismo deportivo, que también es estupendo, con sus cosas, ¿no? Hombre, la libertad y la creatividad, pues, de los que has mencionado, ¿no? he registrado, pues eso, Javois y compañía, ¿no? Entonces a mí, a mí eso, pues me gusta encontrarlo también, ¿no? De hecho, es que se dedican muchas páginas a un partido de fútbol, Y hay estadísticas, fotos, crónica, el periodismo de vestuario y también puede haber una contracrónica divertida, con imágenes, con otra visión, ¿no? Yo pienso que está muy bien. Y ya que hemos entrado en el siempre proceloso mundo del fútbol, pues te paso unas preguntas que me han soplado, acabo de reconocer que no soy de fútbol, así que, en fin. Muy bien. Tú sigues al Real Madrid, tú escribes sobre el Real Madrid y, bueno, nos preguntáis, ¿te han invitado alguna vez al palco del Real Madrid? No, la verdad es que no me han invitado a nada, es una tristeza, o sea que no, no me han invitado a nada, ¿no? Pero tú sabes que, bueno, pues que se dijo, el director del arte, le iban a decir que, bueno, que el palco se había llenado de, se invitaban demasiados columnistas, periodistas y tal, pero tú no. A mí no me, no me han invitado en ningún sitio, ya te lo digo, no. No me desconocía eso. Y seguimos con el fútbol y el deporte. Tu director, Rubido, dijo, no hace mucho, que el ABC es el periódico, entre otras cosas, dijo, del Real Madrid. ¿Eso a ti te condiciona ahora a escribir que tu director haya posicionado a tu medio como el periódico del Real Madrid? No, yo pienso que, que es que es muy sensato, es decir, el Madrid es el periódico de muchos, es el equipo de muchos periódicos. El lector, hay muchos lectores que les interesa el Madrid. Hombre, no es descabellado pensar que el lector de ABC, ya te digo, la sacrosante institución del lector de ABC, en el superfil futbolístico, pues hombre, tiene que haber una proporción muy grande de aficionados del Madrid. y eso está casado perfectamente con la imparcialidad, con el respeto al rival, también, joder, si nos hace hincapié en que hablemos del contrario, no hagamos un análisis modo temático de que parece que gane y pierde el Madrid y el otro no hace nada. Lo que pasa es eso, que es fundamental. Hay aspectos, o sea, hay elementos de la actividad deportiva, Adal, Alonso, el Real Madrid, que entiendo que son prioritarios. Oye, me han llegado rumores de que tú ibas a ir a Brasil a cubrir el Mundial y espero que al final te quedas en tierra. Oye, ¿qué hay de cierto en esto? Y si es verdad, ¿qué ha pasado? Pues no lo sé. La verdad es que de eso no sé nada. Y si supiera algo, al ser una cuestión de redacción, de política interna, tampoco te lo contaría. No lo sé. Yo la verdad es que me gustaría ir a Brasil, pero aún no tengo noticia todavía, ¿no? Al respecto. O sea. Yo ya antes me decías, bueno, que tú estarías encantado de escribir en todas las secciones. Sí. Ahora mismo escribes en medios, sobre todo, sobre televisión. Tienes una cuna sobre televisión. Viéndonos a la televisión, todos los canales que tenemos, esta multiplicidad, esta gran cantidad de canales que tenemos, te generan ir a Inturman, esta salvar un programa, es decir, este continúa porque sí, porque es el mejor programa y condenar a uno. Merece desaparecer. ¿Cuál salvarías? ¿Cuál mandarías al olvido? Sí, yo salvaría el Sálvame. El Sálvame, que me encanta, es un programa que me encanta. Esto me genera a veces problemas porque tiene un tiene un tiene un componente disolvente a veces, una cosa polémica, pero no es, a lo mejor no es el programa más edificante de la parrilla, pero a mí es que me me relaja. Cuando digo de currar, me lo pongo por las tareas y ese ratito me relaja, ¿no? Entonces yo, yo la verdad es que yo lo salvaría, porque pienso que con sus cosas se hace bien. Salvaría también los programas de la 2, y no es broma, los documentales de la 2. ¿Tú no lo ves? La verdad es que sí. La verdad es que sí los veo. Y no sé, la verdad es que a mí me gusta mucho la televisión. Salvaría casi todo. Y y condenar uno, a ver, condenar uno, a ver. Pues mira, los, hay una cosa que no me gusta mucho que son las, las, que creo que escribí una cosa, toda esta información que hay sobre casos judiciales que se demoran en el tiempo, con minucias periciales, la mancha del crimen, estos casos escalofriantes que afectan sobre todo a menores, que a veces es que se te corta el cuerpo, lo pones por la mañana un rato y luego aparte han descendido a puntos muy escabrosos y muy judicializados. Entonces son, por un lado, son muy llamativos, te recuerdan cosas muy horribles y por otro lado son profundamente aburridos. Entonces yo para mí soy un poco coñazo. Si estuviera en mi mano, no sé si los retiraría, pero le reduciría un poquito esa especie de morbo judicial, me parece, al cuervo. Tú has salvado y has condenado también a dos tipos de programas, has salvado un programa que es una tertulia del corazón y hay quien mantenga teoría, esta teoría de esta casa que en realidad es un reality show no reconocido como tal, salvo a mí. es que es un programa en constante evolución que ya no sabemos, que va mutando, que va mutando hacia algo que se ha apoderado de la crónica, de la información rosa, porque tú has puesto una revista y ya es el Sálvame y pudiera apoderarse Telecinco entera y luego ir avanzando y que nos sumiera a nosotros en la recorpa de realidad. Y al principio decían, no, está guionizado, eso ya... Si está guionizado, está guionizado de un modo que los propios guiones ellos acaban viviéndolos. A mí me parece que muchas veces roza lo genial, pero en esto estoy muy solo, la verdad, en esta opinión. Sí, sí. Sí, sí. Y a veces cuando comentas esto que te miran y... Hombre, a ver, tengo libertad para escribir, pero bueno, no lo sé. Tampoco hombre, a ver, hay aspectos que son para disfrute personal de esta televisión, pero hay aspectos que para hacer una columna los pormenores de Carmele, pues hombre, yo entiendo que el lector también... Pero bueno, a mí el pasar el ratito ya te digo, a mí lo de la... Yo soy valenciano, yo me acuerdo que veía en cada uno este programa, el Tómbola. Tómbola, que lo quitaron primero de Telemadrid, pero ahí siguió. Y Tómbola era muy divertido. Tómbola a partir de una cierta hora cuando yo no sé si había los efluvios de algo que pudieran tomar o no, no lo sé, pero el caso es que a partir de una cierta hora y el programa se volvía una locura, uno se subía en una silla, el otro discutía con una, la una con el otro y a mí eran programas que me divertían muchísimo, ¿no? Muchísimo. Pero tú fíjate, Tómbola que se le puso verde y era una cosa escandalosa. En Madrid se quitó mucho antes que en Valencia y la verdad es que yo creo que si ahora viéramos en YouTube un Tómbola y tal, nos parecería una cosa de lo más insulsa, como la verdad con lo que ha llegado después los problemas del corazón, ¿no? Sí, fíjate, no digo por contenido, no por eso. Sí, pero era insulso de contenido pero pasaban cosas que a lo mejor ahora no, ya no, se ha limpiado mucho la parrilla y yo no digo que para mal, pero antes había, antes de A3 hacía estos programas, había mucho menudeo de esto, de cosas del corazón y un poco casquería, A veces también era pura casquería en la tele, pero pasaban cosas que tú ahora, tú si un día te metes en YouTube, estos programas de zapping, en YouTube a buscar cosas de los años 90, la televisión, había cosas muy fuertes, realities muy fuertes, había realities de culto que ahora no se podrían emitir porque a veces el clima moral es oscilante y yo pienso que estamos ahora en un momento en el que estamos todos muy serios y esto no lo voy a decir, esto tal, pero se hacían cosas muy bestias. Oye, mientras van desapareciendo este tipo de programas, ese, el corazón va cediendo, va cediendo terreno menos este, sálvame, que se va expandiendo en sí mismo como el universo, el resto va cediendo, van cediendo los realities, no están en su mejor momento y sin embargo, de repente, la exclusión de las tertulias políticas empezaron, bueno, primero esta cosa sorprendente, nos sorprendió a todos, la noria, después, también satanizada, pasa el gran debate, pero de repente, aparece en la sexta, la sexta noche, que ven, logra vencer en el night midnight del sábado a Telecinco, al Rojo Vivo, se multiplican las tertulias, en los programas de Por la Mañana se meten tertulias políticas, a ti, esa eclosión de la política, la tertulia política, ¿qué te parece? Pues mira, yo empecé con las tertulias, cogiéndomela con papel de fumar y criticando mucho al tertuliano, el tertuliano, el tertuliano, hoy vi un artículo muy divertido de Anteo de Burgos sobre el tertulianés, visibilizar, compatibilizar, visualizar, verbalizar, bueno, a mí al final me ha acabado divirtiendo, descubrí que me divertían las tertulias con el programa de Ana Pastor, que retiró a los tertulianos este del fact check, entonces la mesa, el experto, el dato, yo echaba de menos la opinión de los tertulianos, ahí me di cuenta de que eran fundamentales y aparte a mí es que me lo, hay tertulianos que son geniales en su pura elocuencia y me resultan divertidos, eso es un tipo de televisión que también me hace compañía, es como el fútbol, tú te pones a ciertas horas del día agotado, si estás solo en casa, una tertulia de política y hablen de lo que hablen, sobre todo si hay algún tertuliano en concreto, yo casi que la dejo. ¿Cuáles son tus tertulianos más? Para ti, el culto, más divertido, los que te hacen disfrutar. Pues bueno, a mí eso soy muy transideológico, a mí me gusta mucho, por ejemplo, bueno, no sé, a ver, no por las cuestiones políticas, pero me divierten los enconos, los tertulianos muy enconados, es que he escrito alguna columna de ellos, por ejemplo, está lo que hay en la sexta, casi que parece un trío, que van a todos los juntos, Elisa, Beni, Maruenda, este hombre, ¿cómo se llama? Inna, ¿no? Toda esa gente, eso es un espectro con sí mismo. Y luego, bueno, pues los tertulianos, en cualquier caso, siempre tienen el brete de tener que decir algo, y decirlo rápido, y decirlo fluido, es complicado, es complicado, me di cuenta, participado de una tertulia de la Liga ABC, en la web del periódico, hombre, que no es cualquier cosa, estar un ratito hablando, y decir cosas hiladas, es un arte, en sí mismo, tú participabas de tertuliano, en esta tertulia de la Liga ABC, pero bueno, es vía web, no es, a ti ahora te dicen, mira, Paco, queremos que vengas a una tertulia, me da igual el canal, una tertulia, sea política, o futbolea, porque cada vez hay más tertulias también de fútbol, tú, tú te animaría a ser una tertulia, una televisión, a Tele 5, a Antena 3, a Antena 3, a Antena 3, a Antena 3, no sé si me llamaría, pero vamos, porque, pero vamos, yo, no, en principio no me veo, tengo gran, gran timidez ante, ante la cámara todavía, pero, hombre, yo prefiero, mientras se pueda, manejarme por escrito, si se puede, pero en fin, yo pienso que, que los tertulianos, primero suelen ser gente con una enorme marca, con una enorme resonancia, y luego suelen ser gente que tiene, una cierta capacidad, de, también teatralizar sus cosas, espectaculares, ¿no? No creo yo que diera yo en el medio demasiado. Y en estos formatos hemos señalado, la noria, digamos, es el más simbólico, pero bueno, también los programas de por la mañana, en las altas cadenas, donde hay tertulia de sociedad, tertulia del corazón, tertulia política, esos que combinan todo, ¿tú disfrutas con ellos? ¿Qué te parece? Hombre, a ver, los magazines estos que meten, que meten todo así, todo. Es que tampoco estoy tanto tiempo, quiero decir, no suelo estar las cuatro horas del tirón, viendo el programa, sí, en principio no tengo, no tengo problema. Hombre, yo, el tipo de magazine matutino, este de, de varios espacios, rinconcitos, ¿no? Eso está, está, a mí me gusta, vamos, de hecho, son fórmulas exitosas, ¿no? En todas las cadenas, es el tipo de programa que conduce la mañana, ¿no? Es como el gran, el gran transatlántico, que te lleva durante la mañana, y estos espacios, a mí me gusta, me parece bien, ¿no? Me gusta. Y tú, ahora estás en el ABC, decíamos, es un gran periódico, vemos que la apuesta por lo digital, cada vez es más evidente, los distintos medios grandes, eso ya a veces, estás en su apuesta particular, pues, ahora vamos a hacer tu lia de la otra liga, el mundo, pues, la apuesta por Orbit, en general vemos como que están apostando, tú, tú crees que están buscando una nueva salida para que tienda la desaparición del papel, o tú crees que es, ¿cómo lo ves? Bueno, no lo sé, no lo sé, y lo de internet, lo que yo tengo claro es que es una, una cuestión a la que hay expertos, y uno ya, yo ya que estoy en este medio, yo ya rezo porque alguno de esos expertos tenga clara, clara la idea que tiene, no lo sé, no lo sé, es una cosa que me excede completamente, yo lo que tengo claro es que yo como lector cambio del papel a internet, y eso, entiendo que son cosas muy distintas y que, y supongo que permanecerán las dos cosas, el papel y la web, pero el desarrollo, a ver, se me escapa completamente el desarrollo del medio, como lo puedan tener, yo sí que a veces tiene una fuerza, una fuerte apuesta por digital, se ve en el periódico, la web crece, tiene muchos contenidos, pero yo no te puedo decir mucho más al respecto, ¿no? Oye, la primera cosa que me ha llamado la atención, dices que como, fíjate que cambias más, según has hecho, como lector, que casi que como, como escritor, como lector cambio, ¿qué cambias? Cuando te enfrentas a un periódico en internet, yo personalmente, yo como, al leer, mi lectura en internet es apresurada, muy tendente a hacer en diagonal, muy rápida, estoy, tengo muchos estímulos para cambiar, me cuesta mantenerme en un texto, pero empiezo con todo el mundo, es que eres un lector, yo personalmente, un lector nervioso, inquieto, rápido, que quieres prontitud, cuando tengo algo en papel, me suelo quedar a solas con el periódico, con el libro, cierro las puertas del salón, desculpo los teléfonos, hago meditación, y ya consigo ponerme a leer con internet, esto no me pasa, ¿no? Entonces, lo que leo en un sitio y en otro cambia, ¿y cómo lo leo? Pues yo te voy a hacer una confesión, yo a ti, igual que a otros columnistas, a ti te leo en el QSQ y más, ya sea con la tablet, o con el ordenador. Está muy bien, en el QSQ y más, le das a la lupita y te sale el... Yo te confío que te leo así, o sea, no, yo te agradezco que me leas en cualquier formato, vamos, como sea, pero, hombre, se lee, se lee muy bien, se lee muy bien, pero yo te digo que, hombre, a ver, sí, yo el periódico también muchas veces lo leo en QSQ y más, pero, bueno, que sí que hay algo de eso, ¿no? Que lo estás leyendo, pero tienes una ventana abierta y estás mirando otra cosa, ¿no? Es decir que, yo, te digo, hablo por mí como lector simplemente, yo no soy un experto en periodismo, no estoy en periodismo, no sé cómo funciona el paradigma digital y tal, pero a mí como lector me cambia mucho una tablet o un libro, ¿no? Te propongo una última cosa para que terminemos la entrevista, quiero que mires a la cámara y le digas a tu director, señor Rubido, quiero tener una columna también en, es decir, una sección en concreto. No, primero porque no ve mi la cámara, porque no sé cuál es mi cámara, eso para empezar, eso me va a dar mucho, mucho, mucho corte y te creo que yo estoy muy contento con ABC y el director sabe perfectamente lo que tiene que hacer el periódico, te digo, a mí me gusta escribir, me gusta mucho escribir y yo haría las necrológicas, pero bueno, estoy encantado. Bueno, pues nada, igual mañana te vemos escribiendo una necrológica. Pues condenado. Condenado. A las necrológicas, sí, hay algunas muy buenas, a mí me gusta mucho, incluso los Goya, los Goya me encanta el momento este de memoria, es emocionante. Bueno, ya se nos ha hablado entonces, los Goya, ¿qué te han parecido? Ya acababa la... Ya, oye, tú lo has sacado del tema, yo no. Los Goya, bueno, hombre, muy politizada la gala, creo que menos que otras veces, y con... Hombre, yo siempre me quedo en lo positivo, parece que hubo alguna llamada a cierta concordia, ¿no? Dentro del abuso de la politización, ¿no? habitual, y mejor hable la gana a muchos aspectos, ¿no? Esto yo creo que pensamos todos más o menos igual. Bueno, pues, Fernando G., pues, Paco, en Ojiux, Paco, muchísimas gracias por haber venido a Periodicidades que tal, y haber conversado con nosotros sobre tu carrera, sobre el periodismo, como lo des. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. 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 Gracias.